Y lo que vamos a hacer es, ya hemos evaluado a los alumnos, vamos a evaluarnos ahora nosotros. Entonces, normalmente, cuando nos vamos a evaluar la programación didáctica, tenemos en cuenta que normalmente son los errores frecuentes que utilizamos cuando hacemos la evaluación de la programación didáctica. Bueno, entonces, por ejemplo, si evaluamos a través de esa orden del 45 barra 2011 del 8 de junio, pues ahí tenemos la estructura de las programaciones didácticas. Entonces, normalmente, pues tenemos que evaluar, lógicamente, que se cumple esa estructura. Entonces, ¿algunas errores las recomendamos frecuentemente? Pues porque no diferenciamos terminológicamente proyecto curricular de área y proyecto de programación didáctica, hay que tener en cuenta que se confunde en programación de departamento con programación didáctica. Ya que cada departamento sabemos que debe elaborarlo, obviamente, por separado la programación didáctica y cada dos de las asignaturas o mareces de cada asignada. Proyecto curricular de área y de programación didáctica hacen referencia a un mismo concepto, pero no existe concepto de programación de apartamento. Solo existen programaciones didácticas de las altas bases que se han discutido. Entonces, ¿y qué tiene en cuenta? Pues se presenta como programación independiente de la programación del primer ciclo o la programación de intercambio de la ESO. La programación didáctica tiene un carácter, como hemos visto, que es unitario. Es decir, que se para unidad y coherencia, para dar unidad y coherencia a las asignaturas de la misma área, los distintos cursos que se han dado en cuenta. Es que esto me diría que la programación didáctica normalmente de la ESO debe incluir la secuencia de todos los cursos en que distinta sin parte. Luego, no tenemos que tener una programación didáctica para mí y para mi tercero de la ESO, sino para la programación didáctica para todos los terceros de la ESO. Se incluyen dentro de una misma programación, otro fallo que se comete, enseñanzas de áreas y materias diferentes. No es así. Se establece un mismo apartado sobre la metodología. Y hay que ver una metodología general y otra metodología específica sobre la programación de cosas de las materias. Deben ser redactadas en un documento independiente. Es que hay que tener una buena también. Los criterios sobre la metodología y la programación, lógicamente, deben ser comunes para todas las áreas o materias. Y entonces, se incluyen también dentro de la programación didáctica los desarrollos de las unidades didácticas, que componen la programación de aula, pues objetivos generales contribuyen a la misa unidad didáctica. Perfecto. Entonces, las medidas didácticas se incluyen lo que se llama la programación de aula, como hemos dicho. Y, pero, todo, no se incluyen en la programación didáctica. Normalmente, no se incluyen las unidades didácticas. Solo se incluyen, básicamente, un mapa conflictual de cada una de las unidades didácticas. Por ejemplo, el objetivo de calificación, pues hay que tenerlos en cuenta, comentar la aprobación de los elementos que componen el círculo de reglamento orgánico, pues todas estas cosas que tienen en cuenta. Cada programa tiene una círcula diferente, básicamente. El propósito de aprobación debe responder a los objetivos homogéneos, hay que tener en cuenta que es cuando los objetivos generales son objetivos específicos para primero, segundo, tercero, cuarto, para eso. Y saber relacionar, sobre todo, objetivos en la evaluación. Y eso son las cosas que, normalmente, no se hacen. Por ejemplo, si yo me hubiera claro esto, lo que lo hacéis, aquí, normalmente, las transformaciones nunca relacionan competencias básicas y los objetivos de materia que tienen la evaluación. Aquí, solamente, falláis todos. Entonces, en este apartado 3, ¿eh? Entonces, en la programación LOE hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hay que relacionar? Perfectamente, hay que hablar de la inclusión, de la evaluación, de la construcción, de los entornos. Hay que hablar de los objetivos de la etapa, del ciclo, los objetivos de la materia, las competencias básicas y, sobre todo, la relación de la autonomía básica con los objetivos de la materia y los criterios de evaluación. Eso se pasa a través de una clase. Los contenidos básicos, la disciplina, las medidas didácticas, aquí solo se pone la clasidad y medidas didácticas, qué metodología lo estamos utilizando, qué tipo de evaluación objetiva, procesual, la medida de atención al alumno, la medida de lectura. Voy a decir que debemos utilizar muy bien esta escala de gravamen y esa orden, cual es 5 barras de 2 que, a pesar de eso, las tablas 5. Eso es lo que tenemos. Y luego, esta es una tabla que os he mandado a través de ese fichero WinTip, donde viene, si estáis cumpliendo todo, o sea, hacéis una descripción de los niveles de conclusión curricular, si hacéis, por ejemplo, hacer referencia a la autonomía básica en los centros, si hacéis referencia a los alumnos que tienes, qué tipo de alumnos tienes el discurso, a quién va a dirigir esa programación didáctica, si realizas, lógicamente, una relación normativa, es decir, qué tipo de programación didáctica, qué tipo de programación didáctica, a curso, pues, aplicarás una ley u otra. Si describes perfectamente los diferentes niveles a una programación didáctica, si hacéis referencia, lógicamente, en toda la justificación de la ESO y de los siguientes, todo esto, tendríamos en cuenta, la verdad, que hay que desarrollar una programación didáctica. Entonces, lo que hacemos es, con estas plantillas, ver si cumplen todas nuestras programaciones didácticas, una vez redactadas y hechas, cumplen una serie de criterios. Darnos cuenta, esta clase ya iría, junto con la última, más a lo que es la mentorización, es decir, el trabajo fin de máster, para ver cómo desarrollamos nuestra programación didáctica, con todos los sabientes, con un periodo de diez clases de presentación, dos presentaciones, y dos a distancia, sobre el uso de las programaciones. Entonces, lo que hacemos normalmente, este es un documento, que lo he puesto aquí, a ver, documentos, la pantalla del IPC, entonces, es este, es este que os he puesto de aproximación, la tabla de contenido, la test de evaluación de los programaciones didácticas. Entonces, aquí os he puesto, se actúan la materia, establecen una adecuada, establecen, estas son fotocopias del real, sobre la aplicación de la ley de la 11, sobre eso la descripción de los equipamientos que hay que tener en el centro educativo. Estos son, este documento de diez páginas, que lo tenéis que pasar a vuestras programaciones, y ver si todos estos, sí, si no, lo cumplen la mayoría. Daros cuenta que, que función, si es una programación para eso, para el gerato, pues, van a introducir, se van a introducir más contenidos, se han hecho un buen bloque de contenidos, se han hecho una buena relación de evaluaciones, con el carácter general. Entonces, esto es conveniente que lo vayáis pasando hasta hacer un apartado para la evaluación de profesionales de aprendizaje, si has hablado sobre la metodología, si has hablado sobre, sobre la integración de las TIC, sobre el tipo de software también. Concentrar la tecnología de la diversidad, con la valoridad de la ONCE, si vais hablando, si estáis hablando de el esquema. Y luego hay un esquema más rápido para hacer, si habéis hecho, lógicamente, que sería este, un esquema más rápido para todo, que sea nuestra programación dinámica. Entonces, esto os puede valer, perfectamente, para hacerlo. Entonces, con esto que tenlo en cuenta, sobre todo, como documento de aporte, ¿vale? Entonces, esto que tenlo en cuenta, bueno, pues, bueno, para... Respecto a lo que, normalmente, lo que pretendo con esto es, lo que pretendo, normalmente, es, es, bueno, pues, tener en cuenta todo lo que es la evaluación, de la programación didáctica y, sobre todo, tener en cuenta todos los elementos que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es pasarse ese pequeño test, o bien este, este muy extenso, o el otro, la programación didáctica rápida. ¿Para qué? Pues, para hacer un recorrido lo más, eh, metodológicamente posible, sobre qué normativa hemos utilizado en la ONCE, hacer de toda la descripción de todas las características de interés en motivaciones y expectativas de nuestros alumnos. Y, sobre todo, realizas una introducción, expones una selección de objetivos generales de etapa, de ciclo. Si haces, eh, por ejemplo, las, la, las, 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 las las, 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 las las, 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 las. Bueno, esto consiste en que lo vayáis mirando y lo vayáis completando aquí, poniéndolo aquí, los sí o los no y ver si cumple la mayoría de la y si no lo cumple, tienes que introducirlo. ¿De acuerdo? Eso sería el objetivo de esta clase. Por último, pues, voy a saber fórmulas de contenidos estructurales, procedimentales, si no se tiene colectiva la posibilidad didáctica, si escribas todos los planos de estructurales, procedimentales, procedimentales. Si lo vas editando, toda esta, está, lo que la mente, se ha realizado una vista detallada de capacidades mínimas, se ha realizado la definición práctica, se ha realizado los materiales curriculares, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hacéis todo lo que hay en un fondo anterior. Entonces, aquí tienes la diversidad, toda la serie. Aquí, por ejemplo, esta sería un poco una programación rápida. Por ejemplo, que si la programación incluye todas las áreas en todos los cursos anticipados, la programación independiente de otras áreas. Tienes un índice de contenido, es muy importante. Si las hojas están numeradas, si incluye unos objetivos generales de etapa, si incluye los objetivos respecto a objetivos, conceptos y procedimientos, si establecen los criterios de organización, si estás cumpliendo una serie de criterios, los instrumentos y criterios de evaluación, los instrumentos de procedimiento para evaluar la propia práctica educativa, los criterios de calificación, si incluye una relación de actividades complementarias, etcétera. Es decir, toda una serie de... Bueno, pues esta es muy básica, pero resuelve perfectamente para hacer un esquema rápido de la corrección de una aprobación de actividad. Bueno, pues si no os da tiempo, utilizáis este esquema rápido y se incluye todo esto, ¿vale? Bueno, pues ya prácticamente lo que se pretende con el esquema rápido es que la programación incluye a todas las necesidades del área en todos los cursos en los cuales se va a impartir, que esa programación esté consensuada con todos los departamentos, lógicamente, esté... Lógicamente, que tenga un buen índice de contenido, se va a utilizar una programación de loe o el onge, que todas las hojas estén perfectamente numeradas, que lo máximo número de hojas que existe de momento en el caso 60, estén perfectamente numeradas, incluyendo la inicial, así que incluyendo la portada, incluya los objetivos que van a ser capas, incluyendo el primer estudio, el segundo estudio, si incluyendo el blog, el otro, si incluyen todos los contenidos relativos, los aspectos completos, los puntos y actitudes, entonces, hay que utilizar el primer estudio sobre un ciclo, que se van a incluir todos los objetivos o todos los criterios de evaluación, para un primer estudio sobre un ciclo, si incluyen los criterios de la metodología, la metodología de la aprendizaje, si van a utilizar algún programa de comento de lectura o que yo voy a utilizar para los alumnos, si existe todo un elemento gráfico relativo respecto a la cantidad de diversidad, donde expreses los alumnos que tienes con problemas de la cantidad de diversidad, también las distintivas, y cómo vas a organizar, lógicamente, metodológicamente, tu área o materia. Entonces, con lo cual, tú lo que haces ahí, realmente, es hacer todos los procesos que necesitan de aprendizaje y todos los alumnos con disfrutar de la aprendizaje. Entonces, esto es muy importante que tengas una buena metodología de enseñanza y que tengas un buen esquema de programación. Luego, es muy importante que establezcas criterios para elaboración dentro de las líneas curriculares significativas o no significativas. Si haces, lógicamente, todas las actividades complementarias, si concretas el instrumento de evaluación, si especificas lo que hay entre todos los procedimientos para elaborar la propia práctica docente y la propia programación didáctica, y luego se les aplicará todos los futuros de calificación. Entonces, todos estos aprendizajes, las características complementarias, y todas las variaciones que hay cuando empieza la programación con la persona, la gente orgánica. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esos son los elementos que vamos a tener, sobre todo, en cuenta para las programaciones didácticas. Entonces, si utilizáis o bien este sistema rápido de aprobación didáctica, o bien la desarrollada plan grande respecto a la presentación al currículo. Entonces, lo que siempre se tiene en cuenta es que cumpla claramente el índice de objetivos de la aprobación. Si esto está, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la orden 45 para la aprobación LOE, cumpla todos los objetivos de esa aprobación. ¿De acuerdo? Ese sería un poco la clase de hoy. Y ahora, a partir de ahora, ya dudas, dudas, dudas y dudas. Venga, preguntadme dudas que tengáis. Venga, Yolanda, David, Francisco Urrea, Juan Marcos, David, increíblemente. Bueno, habéis terminado ya vuestra asistencia a los centros, habéis terminado ya vuestra parte de didáctica allí con los centros, habéis terminado ya vuestra aproximación a las aulas, las vuestras, bueno, las 120 horas esas que tenéis que echar en los dientes. ¿Ya las habéis terminado? ¿Os queda alguna hora por ahí o habéis comentado? ¿Habéis terminado ya? Sí, con mi parte ya ha terminado muy bien, Juan Marcos, David. O sea, que habéis terminado ya prácticamente todas vuestras relaciones con las aulas. Entonces, ¿ahora qué os queda? Bueno, os queda ya, vamos a resumir lo que os queda. Muy bien. A mí me quedan dos sesiones, perfecto, David. Muy bien. Yolanda, me falta la asistencia a un consuelo. Perfecto, eso es muy interesante que asistáis a reuniones de departamentos, reuniones de cocope, reuniones de consuelo escolar, un poco para que disfrutéis o os empapéis del sentido general de un centro. Bueno, en daros cuenta que el centro que es una enseñanza, no vamos a ir al caso de Finlandia, pero si acaso requiere por parte del profesorado una actividad muy grande, una implicación muy grande. Entonces, las motivaciones, si en este máster, no ante el CAPS, sino este máster, que es súper intensivo, no reflejáis de una cierta curiosidad con la enseñanza, de acuerdo, que podéis trabajar. Pero si ya no tenéis una cierta empatía con la enseñanza, pues lo vais a pasar mal. Entonces, es conveniente que digáis, bueno, esto me gusta por esto, por esto, ¿entendéis? Muy bien, venga. Bueno, pues venga. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, la experiencia, ¿cómo ha sido en general vuestra experiencia en los centros? ¿Cositiva, negativa? ¿Nos ha gustado? Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dudas. Bueno, decidme la otra y yo os respondo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a la práctica. Bien. Muy bonita, vuestra experiencia muy buena, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a resolver la duda que tiene David, ¿vale? Bien, lo que se pretende con esto es una presentación en PowerPoint o en Impress, da igual, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira, entonces, debes crear una presentación en una unidad didáctica que os debe servir tanto para la presentación en el trabajo en fin de masa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os he puesto ahí un ejemplo que es muy parecido a la unidad 8. Entonces, lo que se pretende con ello es que es una presentación de una unidad didáctica. Daros cuenta, entonces, lo que se pretende es que hagáis la misma presentación que el martes que viene, ya os he puesto en el correo electrónico, que lo que pretendo es que hagáis la defensa del trabajo en fin de masa. Así, básicamente. O sea, tenéis de 10 minutos, de esos 10 minutos, 8 minutos es para hablar de la unidad didáctica y 2 minutos para hablar de la programación. Entonces, vamos a hacer varias presentaciones y luego vamos a hacer una presentación fecha por mí, poniendo todos los defectos que tenemos cuando hagamos una defensa de la programación didáctica. Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad 9.1, lo que se pretende con una actividad obligatoria, se presenta, hace una presentación en PowerPoint o en Impress, una presentación en una unidad didáctica ante el trabajo en fin de máster, ¿de acuerdo? Que os vale tanto para esta actividad, para aprobarla, como para hacer la presentación cuando corresponda, en junio o junio, ¿de acuerdo? Entonces, para esa presentación de esa unidad didáctica tenéis que tener en cuenta un mínimo de diapositivas. Entonces, tenéis que tener con ese formato, con objetivos, fotos del proceso, croquis con despiertes, distintos empleados, presupuesto muy pequeño del proyecto, algún efecto de animación, etc. Y luego, eso sería con respecto a la actividad 9.1. Y atrás, os pongo los contenidos de la unidad didáctica. Es decir, la presentación de la unidad didáctica debe tener una justificación, los objetivos didácticos, relación con las convenciones básicas específicas, los temas transversales, los contenidos, actividades y organizaciones. Que lo tenéis todo explicado aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, aquí tenéis ejemplo de esa unidad didáctica. Entonces, lo que tenéis que hacer es una pequeña presentación en PowerPoint. Daros cuenta que tenéis que tener como mínimo 10 minutos. Luego tenéis que más o menos pensar el número de diapositivas para que no os paséis de tiempo ni no lleguéis. Es decir, tenéis que hacer, incluso podéis practicar esa presentación y ver lo que he hecho. ¿De acuerdo? No, no son dos PowerPoint, Yolanda. Solo es un PowerPoint. Solo es un PowerPoint para que te sirva tanto para mí como, o sea, te sirva para aprobar la práctica número 9 y para la defensa del trabajo fin de máster. Ese sería lo objetivo. Entonces, es un PowerPoint que te valga para las dos clases. ¿Vale? Que te valga tanto para defender el trabajo fin de máster. Yo lo que vais a hacer el próximo martes, día 12 a las 5 de la tarde, vais a defender algunos de vosotros algún trabajo fin de máster, del bloque de contenido, la programación didáctica del curso que queráis. Y luego yo voy a exponer una de ellas para que veáis cómo es, qué es lo que se hace normalmente y qué características tiene que tener. ¿Vale? Bien, esa es esa. ¿Alguna duda más respecto a esto? Venga, dudas. Yolanda, solo un PowerPoint donde defendemos la unidad didáctica o pata fondo. Que vale tanto para mi asignatura. Otra cosa que os quiero decir. Es muy importante que el próximo martes lleveis todas vuestras programaciones didácticas. ¿De acuerdo? Lo que tengáis hecho. Y allí las podamos evaluar. Si queréis imprimir esos documentos en PDF, pues para evaluarlas. Luego también os lleváis, lógicamente, la programación, esa programación rápida para evaluarlas. Y luego lo que vamos a hacer es resolver dudas y lo que vamos a hacer es exponer unidades didácticas que no sean para el trabajo fin de máster. Es decir, la presentación de la unidad didáctica lo que tendremos en el trabajo fin de máster. ¿De acuerdo? Como sabéis, es que tienen utilizando una unidad didáctica. Esa es muy bien. Muy bien. Desarrollar la práctica anterior después de ver perfectamente. La idea es esa. Es utilizar la unidad didáctica anterior, pero con esta, pero con presentación en PowerPoint. Venga, más dudas. Luego tenéis que rellenar en el apartado 9.2 una serie de un formulario muy sencillo de página web o aquellas páginas web que utilicéis o que os hayan gustado. Y luego al final, hacéis una evaluación mía. Es decir, hacéis una encuesta final sobre la asignatura impartida en que me podría ir equivocado y tal para mejorar para lo que viene. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. Simplemente es eso, ¿vale? Vale. Entonces, tienes que hacer tres actividades. Una presentación de Impre, de la unidad didáctica. Dice, pero aquí hay que hacer un solo PowerPoint que contenga también el proyecto de un ascensor. Sí, incluyes. Efectivamente, en la unidad didáctica debemos incluir un pequeño proyecto, efectivamente. Vale. Como os he puesto aquí, con un número mínimo de fotos, retrofotos, un croquis con las partes. Entonces, bueno, en realidad es, en la unidad didáctica para el trabajo fin de máster ya veremos que eso no lo va a llevar. O sea, lo que pasa es que queremos que valga esa presentación en Impre, lo que queremos es que valga para las dos cosas. Luego ya, cuando pongamos el trabajo fin de máster, le quitaremos esa parte del proyecto. Simplemente diremos que vamos a hacer un proyecto, un ascensor o lo que sea, ponemos una fotografía y ya no hablamos más. O sea, nos tiene que valer para las dos cosas, pero hay que quitarle cosas. Daros cuenta que en diez minutos no da para más. Daros cuenta que en la defensa del trabajo fin de máster hay unos ocho minutos para hablar de la unidad didáctica y dos minutos para hablar de toda la programación didáctica. Defendemos toda la programación didáctica. Entonces, por una parte, lo que os pido es en esa unidad didáctica, parece incluir, lógicamente, las fotos previstas para el proceso constructivo del proyecto. Son ocho fotos. Las croquis con despiertas de las partes más importantes, los circuitos complejos, un pequeño presupuesto. Pero luego, cuando defendamos el trabajo fin de máster, todas esas diapositivas limitadas, ¿vale? Efectivamente, todo en el mismo momento. Bueno, más cosas. Tenéis de plazo, como os dije, hasta el 15 de abril para poner todas las preguntas del examen en la web. O sea, todo el examen ese, ese examen que lo estamos haciendo entre todos. Y veo que no habéis puesto muchos de ellos. ¿Quién ha hecho la pregunta? Ni la página donde habéis sacado la información. Entonces, por favor, ponedle claramente quién ha hecho la pregunta, ¿de acuerdo? En el examen ese web. Entonces, el examen que voy a sacar, las preguntas que estén bien formuladas, son las preguntas que van a ir al examen del 30 de abril, que es sábado, ¿vale? Entonces, ese examen es el 30 de abril. Entonces, hay de plazo hasta el 15 de abril para poner las preguntas. Entonces, ya esta mañana me he metido y he dicho que ponéis preguntas, pero no ponéis quién las ha puesto. Entonces, por favor, ponedle el nombre y apellido. Ponedle nombre y apellido y lo que tenéis que hacer normalmente es poner el nombre y apellido y la página donde habéis sacado la información, ¿vale? ¿Y eso de la actividad número 4 te pones al final de la tarea? ¿Actividad número 4? Ah, eso es, eso es, no, eso simplemente es para que te sirva como actividad, para que te sirva para el PowerPoint, para que utilices, eso es una actividad que te sirve posiblemente para ejemplo, ejemplo para que pongas objetivos, con mis actitudes para dentro de los características, para líneas, que nos ha hablado, simplemente es para que sirva de ayuda, ¿vale? Nada más, ¿vale? Es una actividad ejemplo, simplemente para que veáis que pudierais utilizar tablas y que yo recomiendo, lógicamente, Yolanda, David, Francisco y Juan, os recomiendo que hay muchas tablas para explicar los objetivos generales de etapa, los objetivos específicos de la materia, los agentes de evaluación y de comunicación, porque las tablas resumen muy bien, no, por ejemplo, la misma, esta tabla resume perfectamente la estructura de la programación didáctica. Y esta tabla que estoy hablando ahora mismo aquí, fijaros que bien resume todo la estructura de la programación didáctica. Entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar tablas, son mucho más sencillas que utilizan muchas de ellas. Y daros cuenta que tenéis que utilizar un PowerPoint que sea lo más efectivo posible, no hay que meter mucha letra que no dé tiempo ni a leer, ¿de acuerdo? Venga, más dudas. ¿Tienes alguna duda más? No hay dudas. ¿Tenéis claro lo del examen? Lo estés haciendo normalmente al día. Y fijaros que abajo tienes las pestañas de todas las unidades didácticas. Tenéis que poner las preguntas en función de la pestaña de todas las leyes, ¿vale? Ya veo que las tenéis prácticamente rellenos, pero no habéis puesto ni el... Habéis puesto la pregunta, pero no habéis puesto el nombre y apellidos de la persona que lo ha hecho, y no habéis puesto sobre todo la página donde habéis sacado la información para contrastarla que corresponde a esa pregunta. Y luego, además de poner nombre y apellidos en la pregunta, tenéis que rellenar todas las hojas de esa hoja en el exterior, ¿vale? Venga, más dudas. ¿Tenéis claro lo que tenéis que llevar para el próximo martes? El martes, la zona de presentación, tenéis que llevarlo. Esta presentación de IMPRES, de la unidad didáctica, la tenéis que llevar para defenderla allí. Entonces, tenéis que meter, entonces, esta presentación de IMPRES con la defensa de esta programación didáctica. Entonces, lo que vamos a defender el martes que viene es la defensa del trabajo de IMPRES, donde va a incluir unos 10 minutos, la idea es que va a incluir unos 10 minutos de presentación, 2 minutos de defensa de la programación didáctica y 8 minutos de defensa de la unidad didáctica. Si os habéis leído cómo se defiende el trabajo de IMPRES, normalmente lo que se hace es eso. Se hacen 8 minutos de unidad didáctica, de 3 unidades didácticas, al azar, cogidas. Yo, normalmente, cuando estoy de presidente de los tribunales de exámenes, siempre digo que expongan aquella que más domine. O sea, me da igual que sea la primera, la segunda, la tercera, que vayan a hacer. Pero quieras que la hagáis, la hagáis bien, hagáis una buena exposición y que, claro, os están colometando el tiempo. Entonces, cuando os colometan el tiempo, tenéis que tener en cuenta eso. Escolometar el tiempo. Y cuando os colometan el tiempo, tenéis que estar cumpliendo los criterios. Y entonces, hacéis un balance más o menos del 100% del tiempo, un 20%. Son 10 minutos, 2 minutos para la programación didáctica y 8 minutos para la unidad didáctica. Y luego, otra cosa, como mentor es vuestro, como soy vuestro mentor, es que tengáis los blogs actualizados. Los blogs actualizados. Significa que tengáis el blog más, el pitágora y todo esto puesto al día. Luego, me mandarán también a esta devaluación para ver vuestro blog. ¿Qué pasará vuestro blog? Si están propuestos al día, si están propuestos a las bitácoras. Tened todo eso actualizado lo máximo posible. Las relaciones, que compran bien todos los elementos de un proyecto educativo al centro, todas las reuniones diarias. No os enrolléis mucho, simplemente, bueno, líneas, pero que líneas aclaratorias, cuando acabamos tu examen de los pacientes. ¿De acuerdo? Venga, más dudas que tengáis. Lo tenéis claro, exámenes, puesta al día, tenéis de plaza hasta el 15 de abril. La semana que viene, el día 12, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una reunión presencial. Entonces, me interesa que os halléis el máximo número de compañeros. Vais a defender vuestra programación didáctica y del trabajo fin de máster, para que os hagáis una idea. Entonces, vamos a poner una pequeña parte de programación y una parte de unidad didáctica. Entonces, ahí vamos a poner las pequeñas dudas que tengáis. Ese sería el objetivo. Venga, más dudas. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Tenéis claro? Todo, no tenéis ninguna duda más. El seminario que habéis desarrollado con José Manuel Doménez, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Os ha servido? ¿Lo habéis utilizado de lo que habéis aprendido en las aulas o qué? Bien, ¿os ha servido? Sí, ya he visto que os ha valorado y tal. ¿Tenéis alguna duda más? Si no tenéis ninguna duda más, pues, lo dejamos ya para el próximo martes. Entonces, resumiendo, te dije presentar. Hasta el día 15, el examen lo máximo posible. Fijaros las indicaciones que os dije. Son cuatro respuestas y no vale eso lo típico. Ah, para móviles. Ah, sí. Pues, en placer lo de hacer las... Sí, eso está genial. Eso tengo un curso de formación yo de utilización a través del Android, el manejo de domótico de una serie de herramientas. Entonces, ese martes, ya os digo, el martes que viene, llevar una pequeña defensa de trabajo que es de máster que va a vuestras formaciones para ir analizándolas. Y, nada, pasaremos ahí dos horas, ahí, con las dudas que tengáis, y yo os respondré cómo se debe hacer esa defensa que os sigo allá como mental también, para evitar todos nuestros trabajos posteriores. Bueno, pues, daros las martes, como siempre, por vuestra atención, y quedamos el próximo martes, ¿vale? Que la clase será presencial, ¿vale? Allí, en el edificio, os digo ya, que es el edificio el 12 de abril de 5 a 7 o 8. El edificio 02 de Torre Blanca, ¿eh? En el campus delche, lógicamente. La primera clase la tuvimos en la Galia, pues, este es, no, 02 de Torre Blanca. ¿Vale? Bueno, daros las gracias a todos, y quedamos para el próximo martes presencial la clase, de 5 a 7 o 8, estaremos en dos o tres horas, resolviendo dudas, y sobre todo, bueno, pues, eso, cualquier día que tengáis un trabajo en el máster, de las presentaciones, bueno, cómo os tenéis que comportar cuando defendáis el trabajo en el máster, lo que podéis hacer, mirar, no mirar, ¿eh? ¿Vale? Ese sería el objetivo un poco de esa clase, ¿vale? Vamos a intentar evaluar vuestras programaciones didácticas, vamos a ver cómo andáis de presentación de sus trabajos en el máster, de los PowerPoint, de saber adecuarnos a los tiempos, las posturas que tenemos que tener cuando hagamos la defensa, en el máster, ¿de acuerdo? Bueno, pues, gracias a todos, y nos vemos en el próximo martes. Venga, hasta luego, adiós. Venga, hasta luego, vamos a ver el próximo martes.